Cada vez que te miro Y no lo veo, no lo sé Si esta vez Volvería a suceder Cada vez Que chocamos contra la misma pared Vuelvo a ser El que sale ardiendo Fueron tus accidentes leves Los que causaron las heridas Que nos quedan por cerrar Cada vez Que lo intento Tú lo entiendes del revés Confundimos Tu cabeza con mis pies Esta vez Aunque saltes Yo no saltaré Después Apostaré Por salir corriendo Fueron tus accidentes leves Los que causaron las heridas Que nos quedan por cerrar Que nos quedan por cerrar Fueron tus accidentes leves Los que causaron las heridas Que nos quedan por cerrar Que nos quedan por cerrar Cada vez Que me giro Y no lo veo No lo sé Si esta vez Si esta vez Volvería a suceder Cada vez Que chocamos Contra la misma pared Vuelvo a ser El que sale ardiendo Y no lo veo